Vamos con un tema más, antes interpretado por Príncipes del Vallenato Hoy cantando alabanzas y glorificando el nombre del Señor Jesucristo Este tema que se llama La Niña y su Dios con los Príncipes en Cristo ¡Vámonos! ¡Qué recuerdos! Hace 25 años Bajo el brillo de la luna y las estrellas, ella llora reclamándole a su Dios Bajo el brillo de la luna y las estrellas, ella llora reclamándole a su Dios Del porqué, si ella ha hecho cosas buenas, hoy las paga llorando en ese rincón Del porqué, si ella ha hecho cosas buenas, hoy las paga llorando en ese rincón ¡A mi beca! ¡Y la pulga! ¡En Escobedo! ¡Amén! Oye niña, tú buscas algún culpable, pero la culpa no la tiene tu Dios Oye niña, tú buscas algún culpable, pero la culpa no la tiene tu Dios La culpa la tuvieron tus padres, que no te enseñaron lo que es el amor La culpa la tuvieron tus padres, que no te enseñaron lo que es el amor Y la niña sin poderla contener, soño santo siguió con su gran dolor Y la niña sin poderla contener, soño santo siguió con su gran dolor Grandes lágrimas queriendo detener, ella es desafortunada en el amor Grandes lágrimas queriendo detener, ella es desafortunada en el amor La niña y su Dios